Hoy, ustedes saben y deben de haberlo sabido, que se produjo una rueda de prensa de los principales dirigentes y candidatos de la alianza Rescate RD, que todo el mundo se creó la expectativa de que iban a deponer a algunos candidatos para apoyar a uno, especialmente a Leonel Fernández. Miguel Vargas fue el que habló a nombre de todos ellos y hizo los anuncios que después de la pausa yo les voy a comentar y les voy a hablar de eso. Pero déjenme presentarles esto, para que ustedes vean lo que es este país y por lo que yo tanto he abogado y yo tanto he hablado, que cuando uno habla no es por hablar. Miren este drama, miren este drama, un americano, parece que de origen dominicano, porque el nombre parece dominicano, vino con su esposa americana a participar en una boda, oigan esto, una boda aquí y un maldito se le metió en vía contraria y le mató la esposa, porque se produjo un accidente en la avenida España. Miren esto, está aclamando, está aclamando ayuda al gobierno para que, miren esto, es un drama que da pena, miren eso, para poder llevar el cadáver a Estados Unidos y darle la sepultura que corresponde, miren, el extranjero que perdió a su pareja por conductor en vía contraria, pide ayuda para llevar el cuerpo a Estados Unidos, o su maldito que se le metió en una vía contraria. Por eso que yo muchas veces digo, con la locura que hay en este país en el tránsito, que a veces yo no culpo a los ames y los dijeses cometen a veces mucho abuso, porque aquí hay conductores de vehículos. Bueno, yo hablé del trabajo de Ricardo Nieves, sobre lo caótico de tránsito, que dice que rico, pobre, guagüero, los que andan en jipetas, todos son violadores, y hasta 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 el peatón, que es una locura lo que ocurre en este país, señores. Aquí tiene que haber consecuencias, aquí tiene que resolverse ese problema del tránsito. Gente que se meten en vía contraria, gente que le cogen la línea, eso lo sabemos, no lo hagamos los suecos, eso sabemos que hay un porcentaje mayoritario de conductores inescrupulosos, violadores de la ley, y miren una violación, los delivery, ya hemos hablado de eso, los motoristas, miren que trajo como consecuencia una violación, una muerte. En un país de verdad, se bota la llave de ese conductor que se metió en vía contraria, porque ese señor produjo esa muerte. Bien, señores, lo de recate, República Dominicana, esta tarde, Miguel Vargas, que fue un error garrafal, porque Miguel es un hombre desacreditado. Miguel Vargas, ustedes saben a qué enteleque ha convertido el PRD, un partido de grandes batallas, de varias veces ganar la presidencia de la República, de grandes luchas históricas, y este señor ha llevado ese partido a menos de un 2%, a menos de un 2% lo ha llevado. Entonces, craso es rollo, lo dije desde un principio, de PLD y la fuerza del pueblo, es coger a Miguel, que es un hombre que lo rechaza a la gente, un hombre que no gusta, un hombre que, ustedes vieron el papel que jugó en las elecciones, en la que Hipólito Mejía perdió de Danilo Medina, abiertamente le jugó la traición, hasta tal punto de que, todo el mundo sabe que le dieron una aprobación en el banco, que ya los técnicos de Banco de Reserva habían rechazado. Entonces, Miguel leyó un documento de todos los partidos aliados de República Dominicana, en ese documento hablan de que, pero que resulta, antes de hablarles del documento y de la lectura de Miguel, durante el fin de semana, en las redes sociales, y hasta en los propios periódicos, y en los grupos que tienen los partidos, circulaba que hoy iba a haber una cosa terrible, porque parece que hoy era lo que todo el mundo pensaba, y cifró especialmente los simpatizantes y que quieren que esa red gane, iban a, se suponía que algunos de los aspirantes iban a renunciar para apoyar a uno, probablemente Leónel Fernández, que es el que de la oposición sale mejor posicionado. Todo el mundo creó expectativa, a las cinco de la tarde va a hablar, y se van a anunciar importantes decisiones que ha tomado la alianza opositora. Y yo mismo tuve la suerte, que en el momento que me monto en el vehículo para venir para acá, comienza Miguel Vargas a leer el documento, y me tomó todo el trayecto de venir al canal, incluso hasta me paré a terminar de escucharlo, porque era una información que iba a ser muy importante. Bueno, pues miren, una vez un amigo mío que murió, lástima que murió a destiempo, cuando veía este tipo de cosas decía, una chapulinada, porque, nada, lo que se anunció, que van a apoyar a los candidatos que aspiran, especialmente los candidatos a senadores y diputados, que van a ser contundentes, que denunciaron la diablura que el gobierno le hizo, que compró cédula, que compró alcalde, que está usando los recursos del Estado, que la Junta Central Electoral le reconocieron que le ha dado respuesta a algunas peticiones de lo que ellos han hecho, que es un gobierno que está malversando, hablaron de cosas que son reales que están pasando, como por ejemplo la deuda pública, la delincuencia, son cosas reales, pues, pero entonces no renunciaron, van a ir separados, y eso decreta automáticamente la derrota, porque al día de hoy, según todas las encuestas, y el hecho de que ellos estén apurados, porque por eso no se puede engañar a los pueblos, hay gente que se deja engañar, si tú estás ganado, y tú dices que tú, ¿cómo es esta desesperación? y diga que las cosas no están bien, independientemente de lo que digan, porque de la boca para afuera, uno habla muchísimo disparate, y hay gente que le creen los disparates, muchísimo, hay gente que le creen los disparates, pero, hay que inteligente, tú no le puedes venir con cosas, hay que tiene un sentido, y piensa, tú no le puedes venir con alguna caballada, porque tú te das cuenta de que te están mintiendo, si han tenido que unirse los tres, es porque están reconociendo que solo, no pueden con el que está en el poder, independientemente de cualquier argumentación, pero, están haciendo una apuesta riesgosa, ¿cuál es la apuesta riesgosa? que ellos están convencidos, que va a haber una segunda vuelta, pero las encuestas dicen que no, porque la última encuesta Galo, dice que Luis Abinader está colocado en un 64%, entonces, y que entre Lionel, Miguel y Abel Martínez, no llegan a un 35%, según esas encuestas, y lo mismo dice el Centro Económico de Cibado, varias encuestas que se han publicado, entonces, entonces, yo creo que la oposición, se le está haciendo tarde, yo creo que el impacto, que ellos hubieran creado, bueno, presentaron que Leonel y Danilo hablaron, pero no basta una foto, no basta, la situación de la oposición, oigan que se lo digo hoy, es sumamente difícil, y no es que el gobierno, el gobierno tiene muchísimas cosas malas, es que está en su momento, es que todavía no ha llegado el momento del desgaste, y entonces, la oposición está tan mal, miren lo que salió ahora, 32, no, 21 acusados, se han declarado culpables, para acusar a Yan Alán, de que acabó, de corrupción y de todo, incluyendo, después que habían dicho que no, al hijo de Lisandro Macarrulla, el que era ministro de la presidencia, de este gobierno de Luis Abinader, que se declaró culpable, y dijo que sí, que al principio, le ofrecieron, la construcción de la parra, de la cárcel, sobre la base de edad, un 14% de soborno, y dice que en principio no quería, pero que después aceptó, o sea, aceptó que es culpable, y que hubo corrupción, y ahí, está embarrado su papá, entonces, todos esos actos de corrupción, y esa cosa, parece que el pueblo, todavía no lo ha olvidado, porque, no ha podido, darle el apoyo, a la oposición, y mire que en el gobierno, hay locura, y cosas que cuando, se le vaya el swing, porque, los gobiernos tienen un momento, que tienen un swing, que todo le luce, que todo le sale bien, que la gente se lo ha supuesto, pero eso llega un momento, que se pierde, pero, la oposición, por el descrédito que tiene, por el descrédito, que tiene, que ya se está viendo desfasada, no ha podido aprovechar, las debilidades, porque verdad, el gobierno de Luis Abinadé, ha endeudado a este país, como nadie lo ha hecho, un endeudamiento, que no hay poema de explicarlo, el gobierno también, ha sido un fracaso, en la vaina de la salud, en la vaina de la educación, en la vaina de, 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 de la seguridad ciudadana, hay muchísimas cosas, pero la oposición, no ha podido capitalizarlo, porque es probable, que haya en la psiqui, del dominicano, el deseo de salir, de Luis Abinadé, pero dice, pero, y vamos a caer con Leonel Fernández, que ya gobernó 12 años, vamos a caer con Abe y el PLD, que lo sacamos hace 4 años, o sea, es posible que eso esté, lo cierto del caso es, que no han podido capitalizar, y el pueblo no le está dando respaldo, porque no hay otra explicación, porque en vez de aumentar, lo que han ido es disminuyendo, y lo de hoy, es un grito de última hora, un grito de, que se está ahogando, bueno, mira lo que dice Guido Gómez Mazara aquí, mira lo que dice Guido Gómez Mazara, respecto a ese anuncio de hoy, de rescate nacional, dice Guido, reunir a Danilo, Leonel, Abel, y PRD, es el último respiro, de una alianza, que está en cuidado intensivo, miren, no es de relajo, una situación, sumamente difícil, socio atribuyó, y 235, y 315,